no hola gente estamos en un nuevo video de este canal, este va a ser un video de scammer porque el justin y el leroguear habían escamado bueno fueron escamados por dos tipos, leroguear? bueno fueron escaminados, cuantos sepulteros les cambiaron y quien les cambiaron? y al leroguear 3 hidra 130 3 serpulteros y una onda de cosas mas que tiene bueno chicos vamos a intentar escamarlos o precisos de los camers o para escamarlos con estas dos armas chicos mirala y nos vamos a intentar escamarlos o ver si son escamers o para escamarlos con estas dos armas chicos mirala ¿Con qué arma lo voy a escambiar? Voy a decir que son 130 Y están un toque Gente, ya saben que yo Dejé de escambiar, pero lamentablemente voy a escambiarlo Por el bien de estos Chicos que han sido escambiados Pero bueno, chicos, nada más que decir Ahora los dejo con las pruebas Y después van a ver cómo los escambio Gente, nada más que decir, gente, vean las pruebas Y nos vemos en la otra parte Gente Bueno chicos, perdónenme, pero Las pruebas no las tenemos porque lamentablemente El chico no sabe que eres un canal de Youtube No puede y dice que le debe verificar Un correo y eso Perdónenme, chicos, si no pongan en los comentarios Que es un escambio, no tienes pruebas Y eso, las pruebas en realidad si son ciertas Porque el mismo lo admitió Que el escambio después detrás de cámaras O sea, me refiero a después detrás de este video Admitió que el escambio Pero no lo pude grabar porque estaba Haciendo unas cosas acá en la casa y por eso Se escuchaba por el parlante que tenía Gente, igual ahora mismo Hago directos a las 3 de la tarde Cualquier cosa, gente Nada más que decir, gente, perdónenme Por lo de Por lo de no tener pruebas Pero seguimos con el video, gente Hola, gente Volvimos Este, ya al Javier Ya lo tenemos acá en la sesión Lo vamos a intentar escambiar Nos tomamos media hora Para poder invitarlo Para poder invitarlo Porque el tipo no quería Como que le decía que era un youtuber muy famoso De Salva el Mundo Y no quería Pero bueno No quería y 130 de menos Me muteó el micro Me siento un poco cansado Me han escambio muchos besos A ti no te gustan los escambios, ¿no? Porque muchos escambios ¿Y tú haces escambio alguna vez? ¿Nunca? ¿Tienes canal ahí y tú? ¿No? Ok Eh, ¿pa' qué se unen los otros? No, solo quiero traer contigo No quiero traer contigo No, quiero traer contigo Solo quiero traer con Y yo solo quiero traer contigo No con los otros Por eso que tiene ¿Qué, qué, qué? ¿Para qué se tienen que unir los otros? Ven Habla Más menos Algo Edita Igual vamos a traer a los dos ¿Tienes armas 130? Que me interesan mucho ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Cómo se llama tu amigo? El que te dio armas Ya A ver Eh, pero ¿Para qué son el Ignacio? Ya El chileno, ¿no? Ok Este Te voy a dar Líder, ¿ok? Bueno, se volvió a unir otra vez ¿Qué hago? Dile que se salga Ya Ya Ya, a ver A ver, muéstrame Todas tus armas Las que tengas O bueno, ¿qué armas tienes? ¿Cuál? Uh ¿Esa? Dale ¿Qué armas tienes? Dame el líder Javier Dame el líder Mira, les muestro mis armas, ¿ok? Esta 130 Esta 130 Esta 130 Esta 130 Es que mi hermano me regalo muchas armas de su De su cuenta de PC Que es un montón de armas 130 Por eso me regala 106 130 130 130 Tengo este 130 130 130 130 130 ¿Qué te interesa? ¿Te interesan materiales? La única que te puedo traer son Esta, esta Y una 106 ¿Qué? Yo Tienes enterradoras Y hidra 130 Mira, yo te puedo fabricar Este Te puedo fabricar Una rugida de dragón 106 Y una máquina de escribir 130 Ah, espérate ¿Me da firmes? Que necesito un rato Sí No necesito bastante Es que estoy para Un sorteo que yo hago en mi canal Por esto Ah, bueno Lo que puedas Dame Gracias Igual Igual Yo la fabrico con Piezas Lisas No digo De que yo La fabrico La 106 Con lisas Obsidiana Y Y pólvora Ah, no No, no, no Yo ya tengo Siliana Porque yo ya estoy En picos trenzados Igual te puedo farmear Te puedo llevar a farmear A picos trenzados No, no puedo No me deja Bueno, a ver Mira, ahí está Tengo Ahí está Tengo una Tengo 200 Una 106 Y una 130 130 130 130 No, mira Tengo esta 130 También tengo esta Mira Es 230 No, no Tres Tres Mejor dicho Acá me olvido Esta sería 130 Tengo miel Ya bueno Esto Ya no lo puedo Pulsar más A tus amigos Ya ¿Qué te interesa De estas dos 130 Máquina de escribir Esta 130 Esta 130 Ya Esta ¿Cuántas Enterradoras Tienes? ¿Dos? A mí me interesaban Cuatro Y te daba Pues cuatro Enterradoras Te daba esto Esto Y esto Yo quería Cuatro Enterradoras ¿Y de las 130 Tienes? Ya Me intercambio Esta A ver ¿Y cómo puedo saber Que es 130? A ver Muéstranme Tíramela A ver si es 130 No, no me deja No, no O sea No puedo Verlo pantalloso Porque estoy grabando Un video A ver si me escameas O no En mi canal De Castronsepro Y si No me escameas Te puedo promocionar Si tienes un canal A ver Déjame tirar Tírala Yo no te voy a escamear No soy escamer Te lo juro Bueno No, te lo prometo Que no soy escamer Porque juro De jurar No puedo Eso no se puede jurar Bueno, no se puede jurar Porque es algo mal Pero te puedo Pero te puedo Prometer Que no soy escamer Y que ya He dejado de escamear Porque antes Yo escameaba Pero yo no escameo Desconocidos Soy más conocido Yo Pongo Castronsepro en Youtube Mira cuantos suscriptores tengo Solo de que En esta cuenta Juega mi hermano En salvar el mundo Y yo con la otra La Castronsepro Juega mi Juego yo Pero en En PC Bate el rey ¿Ya? Confíate Confíate A ver Tírala Para verla La hidra ¿Puedo? No Pero no te lo voy a escambiar En serio Te lo prometo Tranqui No No te voy a escambiar ¿Por qué ¿Por qué Escambiaría? Y de 130 Ahí está Estoy viendo mi video Ah mira Ya subí a los 222 mil Ya está A ver A ver Muéstrame todo tu inventario Y yo te muestro lo mío Si quieres ¿No? ¿Cuánto? Te traeo 61 de batería activa Dos enterradoras Y una hidra 130 Por esta 106 130 No bueno No mejor dicho No Esta 130 Y esta 130 Esta 130 Y esta 130 Por lo que te ofrecí Por lo que te dije Toda Toda tu batería activa Dos enterradoras A ver A ver Como voy a saber Que el enterrador Estaba todavía A ver Tírame Oye Te acabo de volar Una ya 130 Oye Y la otra Bueno 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 Entonces Te reduciré El precio Ok Pero tienes Otra 130 Perdón Se me ¿Cuántas Que 130 También Tienes Nada más Nada más Ok Eh Tienes Eh ¿Qué materiales tienes? Tienes materia activa Eh ¿Tienes metal? ¿Cuánto? Ok Madera Bueno Me interesan Las 330 Por mis 330 Ok Por esta 130 Esta 130 Y Te puedo dar Esta 130 Que la otra Está muy buena Y además Que esta También está buena Tiene Por 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 Si Las 3 Son 130 Eh ¿Por qué debes creer? Me soy youtuber Y nunca es comer XD Pongo Porque me gusta Poner XD Siempre XD 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 Uy ¿Verdad X Significa carita feliz? No Bueno X Eh Bueno Este Te tradeo Entonces Mira Tengo No De que La cosa es De que tú Te defieres De mí Porque yo soy youtuber A ver Tírame Tu 130 Ahí A ver Ahí Tu 330 30 A ver Tíramelas A ver Y yo te tiro Las 3 Mías Ya te doy Leader Permiso no Porque no me fío Porque están a tope de vida Solo confía en mí Ah No Tire Tire mi Mi Mazamune 130 Máin Listo Listo Eh ya Eh a ver Ahora Ya está A ver Ahora tú tira Las tuyas Dejado No No estoy editando No estoy editando Mira Tú edita la pared Si quieres Yo no te la voy a editar Ah bueno Eh Igual no te lo estoy editando Mira voy a saltar No sé qué quieres que haga Porque no estoy No lo estoy editando Te lo prometo Mira No estoy editando En serio Mira No estoy editando En serio En serio Te lo prometo No estoy editando Estoy Este Poniéndolo De construcción Y eso Eh No eran No eran Todas las 130 Que teníamos Las 3 Eh ¿Qué hacemos? O O Entonces ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? ¿Para qué? Espérate Voy a ver algo Espérate 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 Un momento Podemos hacerlo así Ven 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 Oh bueno Ya no importa Ven Voy a destruir esto Porque me incomoda Ah bueno Como quieras Como quieras Como quieras Ya Ya Eh A ver Te tradeo Tu A ver La 330 Mira Esta Esta Y esta 130 Oh mi líder Hola Hola Bota las tuyas Espérate Quiero ver si son No voy a No voy a editar Quiero ver Eh No las veo bien Están separadas No No tengo franco No en serio No voy a editar La pared Ahí está ¿Qué pasó? ¿Quién te fue? Javier Ok Ya tiene líder Espérate un momento Voy a hacer Voy a ver algo Nada Agarra Agarra Ahí está Tira Tira las tuyas Y yo tiro las mías Espérate Ven 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 ¿Qué cosa? ¿No te puedo poner pared? No No puedo Bueno Bueno ya Tíralas Tíralas Y yo tiro las mías Tíralas tú ahí Y yo las tiro acá Ok Javier Tíralas tú aquí Y yo las tiro acá ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No A tu amigo No lo voy a dejar Porque sé que vas a agarrar Las armas Yo estoy tratando contigo No con tu amigo Ya Tíralas tú Tus armas Y yo tiro las mías ¿Por qué no sigues Scammer? Te estoy diciendo Eh ¿Por qué pregúntale A tus amigos Si nunca has cambiado O al que conozcas En una columna Bueno Bueno no sé Pero no sé Scammer Ya te estoy diciendo A ver Tíralas Hola Imposible Ahí está Ahora sí las tiro Es que Espérate Espérate Es que te estabas Quedando quieto Por eso Espérate Voy a tirar Esta Esta Ah no Espérate Esta no era Ahí está Ven Vamos a editar Vamos a editar La pared Eh Que agarra Las armas Ahí Ven Ven Vamos a pasar ¿No? Ven Pataca Ya Ya ¿Vas a editar? ¿Vas a venir para editar? No digo ¿Vas a venir acá al frente Para pasar? O ¿O quieres que te haga así Y así? Ven Acércate acá Para que no vea Que agarres tus armas Y vengas acá No sé Depende de ti Si te confías No sé Ah verdad Las baterías activas También te olvidaste Ok Bueno No importa Ya Bueno Ay Ya me estoy aburriendo Ya Vamos Ven Para editar Ah La pregunta Siempre lo oí Dale Fíjate Nomás O si no Reportado Por todo Que fue Ven Pero ven Acércate ahí más Para editar la pared Eh Pero te estás alejando Vas a Vas a ¿Cómo se llama? Vas a retroceder Vas a agarrar las armas Arquitecture Dame permiso Espérate Ven 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 Acércate acá Acá A mi lado Es de que Tengo miedo de que tú te retrocedas Por eso Quiero que te pongas acá al costadito Porque tengo miedo De que tú agarres las armas Y vengas acá A agarrar las Mis armas O sea ¿Me entiendes? ¿No? Ven 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 Nomás voy a ver Si son 130 ¿Me puedes dejar ver? No Tranqui Que yo no soy Scammer A ver Scammer Get scammed Papu Bueno gente Este tipo Ha sido Un scammer Lo voy a meter un rato Y después Voy a hablar Lo que ha sido Y le vamos a entregar Sus armas Al Erobea Y a Justin Gente Han sido Scammeros Por estos Ratos de mierda Ajá Bueno tu amigo Bueno entonces que tu amigo Te devuelva Que te dé Entonces que tu amigo Te dé las armas Oye 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 Espérate 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 Bueno Gente Este tipo Ha sido Un scammer Han escambiado A mi propio amigo Lerobear Bueno no Mi amigo Lo escambiaron Pero bueno gente Ahora mismo Voy a poner La otra cámara Bueno El clip Donde voy a darle Las armas A Lerobear Y nada más que decir gente Vamos A por ese Clip Gente Scammer Get Scam A Kavir Gente Estos dos tipos Son los escambios Lo puedes cambiar Con esta técnica La de la rampita Bueno Nada más que decir gente Vamos con el clip A darle las armas A Lerobear Chau chau Hola gente Ya continuamos Con el clip El Lerobear Así Lo escambiaron Estas Tres Armitas Bueno si Tres armitas Estas 130 También Les cambiaron Estas dos Enterradores 130 Esta Y la de acá Le vamos a dar Porque Nosotros Necesitamos Armas robadas Y además Que le pertenecen A Lerobear Bueno Lerobear Que tienes que decir Para el video Y muchas gracias Porque aparte Por ayudar a la gente Como que hace justicia Por eso Y aparte Que entere a la gente Muchas gracias Vale Chicos Si no me creen De las pruebas Retrocean el video Y ahí están las pruebas Y además En el canal De Lerobear Que lo voy a dejar En la descripción Si quieren suscribirse O no sé Y ahí pasan por el video Y ahí lo que tienen Nada más que decir gente Nos vemos en otro video Bueno Nos vemos en otro video De Scammer en Scammer Ya sé que dejé un poquito El Scammer en Scammer Y Casan Scammer Y eso Pero ya volvemos Con Casan Scammer Gente Bueno Nada más que decir gente Nos vemos en otro video No olviden suscribirse Darle like Compartir Y activar la campanita Para otros videos más Y gente Nos vemos hasta la próxima Chau chau